y bueno mi querido choco estamos celebrando aquí la fiesta del 11 de mayo señora acá se verá fiesta muy bien como se ve la fiesta cada comenta nos un poquito aquí en huancayo pircomayo pues la fiesta es excelente todos los días dura la fiesta ahora por ahora dos días cuántas cajas tomamos más de 100 con más de 100 cajas pero el cuerpo aguanta o no aguanta y 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 Rodolfo, comentamos un poquito más de la festividad que se ve aquí en Pilcomayo y por supuesto la chunguinada, la tradicional chunguinada que todo el mundo lo puede bailar Nosotros lo hacemos porque mi hermano antes bailaba Juan Ninamango a nombre de él sacamos esta chunguinada año en año vamos haciendo esto con hermosura, con garantía como dicen los chunguinos con prosa y elegancia siempre nosotros estamos presentes acá en el barrio de Miraflores, Pilcomayo Así que invitan para el próximo año para que la gente pueda venir Próximo año, mañana estamos con los haces de Huancayo bailando Con los haces como dicen ¡Hurra, hurra! Y salud con todos, con cariño y salud amor ¡Hurra, hurra! Acá se toma lleno, lleno tiene que tomar, maestro Rodolfo, a ver ¡Sécala, sécala! A ver, ¿cómo se toma acá? Ahí está el choco, así se toma Así se toma el choco, no y vas Todo seco volteado, seco volteado Con esto estira la pata Con esto estira la pata Con esto estira la pata Salud Gracias y salud con todo cariño con ustedes Y bueno, mi querido choco, seguimos en la fiesta Y por supuesto, toda la gente baila Señor, en realidad, ¿cómo se baila una verdadera pico-mayina aquí en la fiesta Cruz de Mayo? Ah, bueno, este, no sé, es el sentimiento que uno tiene, ¿no? Hacia la chonguinada Yo lo digo que baila usted con su esponilla, ¿verdad? Porque está sufriendo Es que es así Así es O sea, tú tienes que dar todo al momento que tú bailas ¿Por qué? Porque te gusta Lo hace por pasión, porque quiere No, lo hago porque la Cruz de Toma de acá de Pico Mayo para Dero 7 Es una imagen que de repente hace muchos años nosotros venimos bailando Y cada vez estamos aumentando también acá en la gente que Que vienen hasta de otros sitios para poder bailar y disfrutar de lo que es de la chonguinada, lo que es del centro Y bueno, mi querido Choco, así le pedimos esta fiesta aquí en Pico Mayo, por supuesto, la Cruz de Mayo Por supuesto, la fiesta maternal está que poner ¡Gracias!